Van a descubrir un tesoro ahí No, 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 no No, no, no Shopee Ven para acá ¿Qué es? Mira, muéstrala acá en la cámara La comida que ustedes van a comer Bill Breck Bill Breck ¿Quieres un poco de chocolate para tu Tech 5? Esta canción se llama Tech 5 Ya Hora de comer Abre esa boca Y me voy a dar un poquitito 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 Sobra más que todo Tengan una evolución Desecha de canales Ya puedo chupir